Miren la belleza de estas casas por menos de 400 mil dólares como están queridos amigos yo soy carlos ventura yo soy agente de bienes raíces trabajo para el Sentry 21 este día quiero mostrarles casas nuevas hay diferentes sitios donde hay construcciones yo los conozco todos y sé quién te puede ayudar que Builder te puede ayudar hasta con los gastos de cierre si necesitas vender tu casa para poder comprar una casa de estas todas esas cosas llámame yo te puedo ayudar y estoy para servirte espero disfrutes el vídeo no 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 si te interesa una casa más o menos como esta este llámame número de teléfono 909-917-1579 Para primeros compradores está perfecta. Para primeros compradores está perfecta.